Espacio urbano. ¿Qué elemento denominamos espacio público? Un parque, una plaza, una vereda, un centro comercial, etc. Espacio vital. ¿Es toda actividad humana para su realización? Porque requiere de un espacio. Esto abarca un espacio privado, que puede ser íntimo e individual, como el espacio semi-privado o el espacio semi-público y el espacio público. Espacio urbano. Espacio propio de una ciudad. Agrupamiento poblacional de alta densidad. Epicentro de determinado tipo de actividades económicas que se distinguen de las propias de un medio rural. Espacio público. Es el lugar donde cualquier persona tiene el derecho de circular en oposición a los espacios privados, donde el paso puede ser restringido, generalmente por criterios de propiedad privada, reserva gubernamental u otros. Por tanto, espacio público es aquel espacio de propiedad pública y dominio y uso público. Espacio público. Hablar de espacio público y privado implica hablar de espacios dinámicos, correspondiendo al espacio de carácter antropológico. El público es el de la praxis social, el privado es el de la intimidad. El primero da mayor interés para el urbanismo y el segundo es para la arquitectura. Espacio público urbano. El espacio se percibe como una visualización de los parámetros de su envolvente y como una experiencia cinéstica, es decir, la sensación a través del movimiento. En este estado de tensión visual, la sensación cinéstica y la percepción visual se funden en una sola experiencia, que es el disfrute consciente de estar envuelto por un espacio que contiene ciertos méritos artísticos y formales. Lugares. Lugar de la identidad. En el sentido de que cierto número de individuos pueden reconocerse en él y definirse en virtud de él. De relación en el sentido de que ciertos números de individuos, siempre los mismos, pueden entender en él la relación que los une a los otros. Y de historia, en el sentido de que los ocupantes del lugar pueden encontrar en él los diversos trazos de antiguos edificios y establecimientos, el signo de una filiación. En el desarrollo de la propuesta del baneario Tuquillo de la provincia de Guarmey, provincia de Ancash, se solicitó desarrollar una intervención en dicha playa. Entonces, se consideró el espacio urbano, viendo que toda obra de arquitectura está sometida a dar órdenes de condiciones, una deriva de la naturaleza del edificio, y la segunda se vincula al ordenamiento urbanístico. Entonces, se consideró el espacio, las personas que iban a ir a recrearse, a jugar, alimentar. Entonces, todos estos aspectos consideramos para el desarrollo de un espacio urbano. En conclusión, diríamos que el espacio es de carácter geométrico, que podemos encontrar el espacio público o el espacio privado. El lugar puede ser antropológico o existencial. El espacio es de carácter geométrico. 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 El espacio es de carácter geométrico.